les voy a mostrar mi trabajo de esta tarde este es el secreto aquí sembré, acabo de sembrar mis guajes conseguí unas semillitas y les puse cinco bolsas para germinar ahí están, dos, cuatro, cinco bolsitas y al lado de las bolsitas tengo sembrado cilantro ya se está retoñando este cilantro mire, ya se está retoñando mire, ahí está y acá al lado tengo mis acelgas así se cultiva las verduras que uno quiera comer para la semana así se cultiva y así se presta también el terrenito mire, ahí están mis cafetales ahí están mis cafetales y acá está mi hierba santa mire cómo van desarrollando mis cafetales y unos que otros zarzamor ahí están y así voy paso a paso aquí ya tengo mi guaje nada más que el frijol busca dónde enredarse y ya se enredó aquí pero le vamos a tener que quitar porque lo puede ahogar mi guajito mire lo puede ahogar como se enreda alrededor mire aquí hay que estar altando al pendiente de lo que uno siembra porque se está desarrollando y mire ya se estaba enredando y así no se trata así no es el negocio una cosa es el guaje otra cosa es el frijol aquí ya tengo mi semilla de de rábanos esto dejé para semilla para no estar comprando mire ahí está la bola el rábano y mire qué bonito se está desarrollando aquí va a dar semilla para que haya más rábanos y así mi jardincito acá ya tengo ya pegó mis aguacates aquí pero tengo que estar al pendiente porque si no mire cómo se desarrollan las hierbitas alrededor mire se montean y cuando ya se está monteando así ya no es posible se ahoga y para que no suceda eso tenemos que estar al pendiente y aquí al lado ya tengo mi col mire así va desarrollando también mi col mire aquí la tierra es productiva mire muy bien cuídense mucho nos vemos nos vemos ¡Gracias!